Island es típica basura de novela ligera, chistes pedófilos, personajes vacíos y una trama que no se entiende. En un episodio empiezan todo como en el primer capítulo, en otro aparecen en un setting victoriano steampunk porque sí, los viajes en el tiempo nunca son explicados, hay tres time skips durante la historia, y al final el protagonista se casa con un personaje porque sí, y se cae Mahou y Hyukure no Howl, lo que sea, son más basura típica de novela ligera, con féminas que se comportan anormalmente putas, y un protagonista cari estuvo overpowered, que es super cool y consigue toda la pussy, que maravillosa industria, en donde puedo escribir obvias fantasías de empoderamiento y me volveré exitoso. Satsuriku no Tenshi, es mierda Edge Lord, para que los putakus puedan decir, ¡Oh, pobre niña rubia, Juku, quiero protegerla! Chichisei no Subaru es lo que ocurre cuando combina su otat online con Anohana, y es igual de mala, pseudo harem, pseudo dramático, con sus personajes estereotípicos del género isekai, y nada de tensión, porque si se mueren, solo se van a otro juego y ya está. Angol Moise lo intentó, es una historia seria, sin cáncer del anime moderno, y está basada en un evento histórico real. Lamentablemente, y como muchos anime históricos, es bastante seco, hay dos personajes interesantes en todo el reparto, con el resto no teniendo mucha personalidad o interacción, haciendo que sus traiciones y sus muertes sean un desperdicio, es bastante carente de algún mensaje o estilo característico, y por ende es bastante olvidable dentro de todo a pesar de no ser una serie atroz. El spin-off de Tonegawa, está bien, si te gustan las comedias crípticas y sin rumbo, lo siento, pero lo que yo quiero es la continuación de Kaiji. Y en esta misma categoría entran cosas como Asobias o Base. Está bien para pasar el rato como Nishiyo, por ejemplo, es una serie episodica con comedia visual y explosiva, pero es todo. No es algo que me dé mucho de qué hablar, o siquiera que me interese. La continuación de Baki pasó incluso desapercibida. Cualquier cosa que haya hecho o su antecesora lo repite, y para este punto, sus características ya no son tan únicas o impresionantes. Banana Fish, a pesar de venir de un manga retro, falló porque en su época estaba tratando de ser moderno. La historia no es más que un thriller de acción genérico, y la gente lo reconoce más porque hay montones de personajes homosexuales. Dichos personajes homosexuales se caracterizan porque son homosexuales, y dicha caracterización consiste en ellos hablando de sexo todo el tiempo. Esta es exactamente la razón de por qué los conservadores se oponen a la representación homosexual, porque se reduce todo a sexo y degeneración de gente promiscua. Dai Sirae es un ejemplo de cómo ahora Japón trata a su antiguo aliado como lo hace Estados Unidos, haciendo una burla y glorificándolo por las razones equivocadas, con la típica caricatura del nazi edgelord ultra sangriento. Al mismo tiempo que la trama no tiene ningún sentido y está lleno de fanservice porno retardado, para que los putacos se masturben con esto. Esta es exactamente la razón de por qué los nazis querían destruir el capitalismo. Y si la blasfemia no fuera suficiente, siguen produciendo esa basura de franquicia que solo ridiculiza figuras mitológicas importantes. También hubo una película de Poku no Pico Academia que no miré porque de seguro es cagada, porque hablamos del shonen de peleas más sobrevalorado de nuestros tiempos, con la peor fanbase de todas. El anime más interesante de la temporada, sin embargo, es Planet With. Al principio me daba vibras de ser un nuevo Gatchaman Crowds, pero es más parecido a series como Bricka Doom. Es absurdo pero tiene una trama, e incluso se atreve a explorar villanos con moralidad gris, o mejor dicho, a poner a los supuestos héroes como los villanos de la historia. El problema viene con que su producción es un culo, al punto de que se vuelve un distractor, y algo que daña mucho a una serie de estilo sobresustancia como esta. El humanismo se vuelve irritante también, y al final del día, se concentra más en ser rara que el explorar temas interesantes. Es una verdadera lástima, aunque realmente no es un mal anime, y probablemente sea lo mejor de los anime de televisión. Pero esta temporada posee un mecha superior, y ese es el ganador... ¡Mobile Suit Gundam The Origin! Tristemente, este fue el último episodio de la serie, así que digámosle adiós al mejor anime de los últimos cuatro años. ¿Y por qué Zombieland Saga fue tan popular? Por un meme, y por qué es Moe, a pesar de que Detroit Metal City hizo mejor el chiste. Reridee y Seishun Buta son los anime pretenciosos de la temporada, pero el primero no se volvió súper popular, porque no tenía una conejita sexy en la portada. Ahora todos los que lo vieron por las pajas, se quedaron a sobrevalorarlo porque mencionan terminología de física cuántica, con lo cual no va a ninguna parte. Justamente como Steins Gate, asumo que Index debe ser lo mismo, pero con batallas. Nunca vi las otras temporadas, pero hey, si viene de una novela ligera debe ser basura. 100% seguro de esto. Mi power level como crítico se ha elevado tanto al Nirvana, que ya no necesito ver algo para saber que es basura. No entiendo por qué les gusta tanto el anime del slime. Tiene todos los tropos y se cae. El protagonista es un perdedor que se vuelve overpowered, y ya está. No hay objetivo, es menos gracioso que Konosuba. No es precisamente mala, pero no hay nada resaltable fuera de la buena producción. Al menos es mejor que la continuación de la madre de todos los isekai, Sword Art Online. El cual dejé a la mitad porque jodete, mi power level es muy elevado y no necesito verla. Repite exactamente los mismos tropos de la primera temporada. Ni siquiera es como las otras basuras que al menos intentaban ser diferentes. Otra obra maestra de los isekai es Goblin Slayer. ¿Qué? ¿Que no es un isekai sino un Dark Fantasy? Bueno, qué mal, porque en ejecución es exactamente como un isekai pedorro de empoderamiento. Y tiene uno de los peores trabajos de dirección que he visto. Karakuri Seekers pudo al menos haber sido un shonen de peleas pasable. Con un protagonista, Merle, pero... Sufre de los mismos problemas que Ushio Totora. Es demasiado conveniente e inconsistente en todo aspecto. En un momento están batallando tratando de derrotar a unos títeres. Y en el otro destruyen barras de acero y sobreviven saltar de un edificio. Radiant está más abajo porque tiene un humor pedorro y no tiene siquiera al protagonista Merle. Así que sí, es bastante caca. S-S-S-S-Gridman. También conocido como el show de piernitas lindas y melones tiernos. Esa es la única razón de por qué el show es popular. De resto es solo un tokusatsu incomprensible que acaba con que todo fue un sueño barra simulación. Es demasiado meta. Te obliga a tener conocimiento del Gridman original y no soy fan de sus decisiones de dirección. Caca. Así que el mejor anime de televisión es... Yo-Yo. ¿Qué, Luigi? Pues claro que no entra en el ranking. Es uno de los peores arcos. ¿A quién se le ocurrió que hacer un JoJo serio sería buena idea? Pero sus batallas siguen siendo el pináculo de la creatividad. La última OVA de Mobile Suit Gundam The Origin es el mejor anime del año. Si es que un solo capítulo cuenta. Pero cosas como JoJo o Planet Width estuvieron bastante cerca. Eso es todo en anime en este apestoso año. Podrán pensar que no fue tan malo. Pero yo aún tengo flashbacks de Steins Gate Zero y el anime de la hermana incestuosa. Buah. Fuck modern. What's this funny if you ain't gonna brave them all?